Hola, quería recordarte antes de empezar que por aquí te dejo unos códigos para que me puedas ayudar con lo que puedas y por aquí te dejo mi Discord para que entres y te enteres cuando subo algún vídeo o transmito en Twitch ¡Vamos al vídeo! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos de vuelta a mi canal! ¡Mi canal de YouTube! Bueno, hoy les voy a traer este videito que es a modo tutorial a modo tutorial que parece ser que a Mucenco se le da bien el tema a estos de los tutoriales y como se les da bien y ustedes siempre me lo agradecen yo estoy aquí presente para ustedes y hoy vamos a traer un tutorial del Eurotrack Simulator para cómo poder instalar el mod de Argentina correctamente si ustedes no tienen todo el juego completo así, así te lo digo, así te lo cuento y vamos a proceder, se los voy a dejar súper todo bien clarito y bien detallado ¿Vale? El proceso tiene dos partes El proceso tiene dos partes Voy a explicar, ¿vale? El proceso tiene dos partes Por un lado tenemos el mod de Argentina que es el mod de los mapas de Argentina Pero por otro lado tenemos un requerimiento del mismo mod ¿Vale? El requerimiento es tener todos los DLC del juego original Todos los DLC del juego original Pero, ojo, hay un truco ¿Vale? Y ahora se los voy a explicar Primero y principal, vamos paso a paso ¿Vale? Y vamos a ir a descargar el mapa de Argentina En primer lugar ¿Vale? Así que Un segundo y vamos para allá Acatamos ¿Vale? Yo les voy a dejar En la descripción del video Todos los links necesarios Primero les voy a dejar Este link que están viendo Y luego les voy a dejar Los otros links Que van a necesitar descargar ¿Vale? Cada uno va a necesitar Algunos o todos Eso dependiendo de cada persona Pero se los voy a dejar Todo bien Ahí abajo Todo bien Ah, por cierto Y abajo de todo eso Les dejo también Todos los links Como poder ayudar al canal Si ustedes así lo desear Ahí ya se los dejo A su criterio ¿Vale? Bien Vamos a pasar por el principio Primero vamos a entrar a la página esta Que también te dejo el link abajo No te preocupes Máspaseibo.com Barra descarga Guión Mapa Barra Y su madre en bote Que fue al río de la plata ¿Vale? Ese es el link ¿Vale? Entonces acá tenemos El descarga map Bajamos ¿Vale? Yo te dejo el link directamente acá Vos no tienen que hacer nada Te dejo el link acá ¿Vale? Tenemos descarga directa Y descarga por parte Nosotros vamos a la descarga directa ¿Vale? Vamos a la descarga directa Cuando hacemos clic Cuando hacemos clic Se abre esto Y te pone mapa Seibo Versión 2.0 RAR 3.0 RAR 533 Mega Bla 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 Y te descargas el mod Eso sí Cuando te lo descargues Fíjate donde te lo descargas Para luego ir a buscarlo No sea boludo ¿Vale? ¿De acuerdo? Una vez que tienen eso descargado ¿Vale? Les va a aparecer Un archivo comprimido Les va a aparecer un archivo comprimido Vos para allá ¿Vale? Les va a aparecer un archivo comprimido Ustedes ni se asusten ¿Vale? Les va a aparecer un archivo descomprimido Lo descomprimen ¿Vale? Lo descomprimen Y les va a aparecer Estos cuatro archivos 1, 2, 3, 4 ¿Vale? Ya está Donde lo hayan descomprimido Mapas algo Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 ¿Vale? Ahora bien ¿Qué pasa? Esto lo tienen que agarrar Y copiar O cortar O lo que ustedes quieran Me da igual ¿Vale? De donde lo hayan descargado A la carpeta Importante Importante No carpeta de juego No Eso caca Arriba ¿Vale? Documentos Eurotrack Simulator 2 La carpeta Mod Si no tienen la carpeta Mod Se crean la carpeta Mod Por favor ¿Vale? Si no tienen la carpeta Mod Creen la carpeta Mod ¿Vale? Y lo meten ahí adentro Ustedes van Están viendo más cosas acá Pero ustedes Eso olvídense Concéntrate en lo azul ¿Vale? Documentos Eurotrack Simulator 2 Carpeta Mod Y lo tiran ahí adentro Automáticamente El mapa de Argentina El mapa de Argentina Ya está instalado Ahora ¿Qué pasa? Vamos con la segunda parte El paso número 2 El mapa de Argentina ¿Vale? El último La última versión Que no me pregunten cuál es Porque no tengo ni idea ¿Vale? Vamos a ver cuál es la última versión Vamos a verla No sé No sé si está A ver Donade No, esto no ¿Dónde está? Acá Creo que está en noticias Creo, ¿eh? Sí La última versión La 2.0 Para la versión 1.43 del juego ¿Vale? Si quieren una versión anterior Se bajan la 1.9 Que es para la 1.42 del juego Y así sucesivamente Hasta el año En 1995 Cuando salió el Windows 95 No, mentira No había Eurotrack Simulator ¿Vale? Así Se fijan Qué versión tienen Y qué tienen que descargar ¿Vale? Ok Ahora el tema es Vamos con la segunda parte El juego Los mapas El mapa de Argentina Necesita todos los DLC Todos los DLC Del Eurotrack Simulator Hasta la fecha Los que van a salir El año que viene No lo sé Porque eso ya es el futuro No lo puedo adivinar Ahora bien ¿Qué pasa? Si ustedes tienen Todos los DLC No tienen ningún problema Lo instalan Como lo vamos a instalar ahora Ahora yo les muestro cómo Pero los que no tengan Confundan No confundan Magnadrina con Naranja No No son DLC Son mods ¿Vale? Que hacen creer Al juego Que vos tenés el DLC Para que el mod De Argentina Te funcione Porque vas a jugar Con Argentina Si vas a jugar Con Argentina Para que querés El DLC De Nueva Tailandia ¿Me entendés? Si vas a estar jugando En Argentina Para que querés El mod De Nueva Tailandia El DLC No tiene sentido ¿Vale? Entonces Volvemos Recapitulemos Que vos tenés Todos los DLC Despreocúpate Que a vos te faltan Dos DLC Te los bajas Lo que te faltan Que te falte un DLC Te bajas ese Que te faltan todos Te bajas eso Y ahora la gran pregunta Cersei ¿De dónde me bajo Los DLC? Muy bien Acá viene Musenko Y te lo explica ¿Vale? Yo te voy a dejar ¿Por qué tengo un pelo? Yo te voy a dejar acá Esto ¿Vale? Te lo voy a dejar acá abajo También la descripción No te vuelvas loco ¿Vale? Te lo voy a dejar Todo esto que estás viendo Te lo voy a dejar Acá tenés el DLC De North De It De France Del Este De Báltico De Iberia Y el Baikan Que no debe ser un volcán Yo que sé O un río No sé Da igual ¿Vale? O una tribu quechua No sé lo que es eso ¿Vale? Y te voy a dejar El link ¿Vale? Para que vos te descargues Solo lo que te falta Repito Solo lo que te falta Aviso No te lo descargues todo Si vos ya tenés El Iberia ¿Me explico? ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando vos te lo descargas ¿Vale? Vamos a suponer Che, me falta el de Italia Copias esto ¿Vale? Te venís al navegador ¿De acuerdo? Y lo pegás En el navegador Como lo estoy pegando ahí Ahí tenés DLC Barra baja It Punto Rar 81 Mega Haces click Donde dice Download link Y te lo descargas Machote Así de fácil Cuando vos tenés descargado Todo lo que te falta Sea uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Vale? Todo eso que te descargas Te lo metes en la misma No Por ahí no Donde estabas pensando Te lo metes en la misma carpeta Donde metiste los mapas de Argentina Como lo estás viendo en pantalla Ve que dice Mapa Seibo Parte 1 2 3 4 Y después Arriba Dice Balkan Bat It Y North Vale Esos cuatro Son los que me faltaban a mí Que yo no los tengo original Entonces los metí todo acá Todo juntito ¿Vale? Apretadito No mezclado Apretadito Y todo juntito ¿De acuerdo? Ahora voy a hacer una pausa De un microsegundo Para ustedes Pero para mí va a ser más larga Y nos vamos al jueguito Donde yo voy a explicar Cómo se pone toda esta cagada ¿Vale? A ver si producción me hace caso Y esto funciona Vamos a ver A ver producción Muy bien producción Ya estamos aquí Ya estamos aquí Parece que todo funciona ¿Vale? Pero ha pasado algo Que se me ha cerrado el juego Porque yo soy un boludo ¿Vale? Pues nada Porque puse una tecla Que no tenía Pero no se preocupe No se preocupen Que está todo controlado Controlado ¿Vale? Está todo controlado Y acá todo sigue perfecto Vale Vamos al grano Estamos dentro del juego ¿Vale? Primera aclaración Importante Importante El perfil que vos tenés actualmente De tus partidas Que venís jugando Con tus colegas Tus enemigos Con tu familia Con tu ruta Que tenés Ese perfil Ya no te sirve No te sirve Tenés que volver a empezar Pero como tengo Y si loco Si querés jugar al mapa de Argentina Tenés que volver a empezar No tenés otra Esto es así Funciona así Si no te gusta Seguís jugando Lo que estabas jugando O si no No jugues al Eurotrack Ponete a jugar al Buscamina Acá estamos en la pantalla del juego Arriba tenemos el perfil El barbudo ese soy yo Ese perfil que está puesto Es el perfil normal del juego El normal Que yo vengo jugando siempre ¿Qué pasa? Acá yo tengo otro perfil ¿Vale? De nivel cero ¿Por qué? Porque yo tuve que hacer esto Con otra caripela Más fea ¿Vale? Para poder hacerlo Del mod de Argentina Pero no te preocupes Vamos a jugar con este ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo ya lo tengo configurado ¿Vale? Pero vos lo que tenés que hacer ¿Vale? Como no lo vas a tener Te vas a gestionar A la gestión de perfiles ¿Vale? Y te creas uno nuevo Loco No es tan difícil Te creas un perfil nuevo ¿Vale? Esperá Vamos a poner un perfil nuevo ¿Vale? ¿De acuerdo? Le ponés toda la piripichichi ¿Vale? Todo lo que tiene que ir acá Del perfil nuevo ¿Vale? Esto así Espérate Esto ¿Cómo era esto? Uh Que no me acuerdo Uh Que no me acuerdo A la puta Espérate Espérate Como 5 tiene un problema Ahora Espérate Espérate Un momento Espérate Vale 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 Sí, sí Estoy seguro Por eso le di al click Vale Editar Editar perfil Pero acá no me dice Lo otro Bueno Vamos a lo que vamos Vale Vale Porque Claro Si yo le doy Crear perfil Crear uno nuevo Vale Acá me tiene que poner Acá me tiene que poner Eh Sí No sé Porota Porta Porta Me parece bien Porta Vale Así No me activa Lo de abajo Porque no me activa Lo de abajo Introduce nombre A la empresa Y es este Pero acá abajo Módulo de mapa No sé por qué No me lo activa Déjenme ver Un momentito Un momentito Una cosa Un momentito Y ya te conecté Un momentito Acá estoy Bueno ¿Qué pasa? En nada Musenco a veces Tiene pequeños lapsus Que a veces No puede encontrar Las cosas Pero no hay Nada mejor Que una buena edición Y un buen corte Para que ustedes No vean lo pelotudo Que soy Vamos al tema Ven Como les dije Anteriormente Hace un buen rato Que para ustedes Solo fue un segundo Tenemos que crear Un nuevo perfil ¿Cómo creamos Un nuevo perfil? Para el que nunca Creó un perfil ¿Vale? Vamos a gestión De perfiles ¿Vale? Y acá Vamos a crear Un perfil Crear ¿Vale? Y acá le ponen De nombre El nombre del perfil ¿Eh? Por ejemplo Caquita ¿Vale? Quiero ser No sé Esta misma Me da igual ¿Vale? Este camión Caquita Y el logo Caquita ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa? ¿Vale? Ah Ir a nombre Caquita Truck ¿Vale? Le ponen El nombre A la cosa Pero Antes de decirle Crear Importante esto Antes de decirle Crear Se viene Al gestor De mod Ahí arriba Ahí Allá Allá Ahí Gestor De mod ¿Vale? Y van a tener La lista de mod Toda desactivada Toda fuera Quiere decir No hay ninguno ¿Vale? No hay ningún mod Porque están creando Un perfil nuevo Repito ¿Vale? Lo primero que tienen que hacer Es meter esos DLC falsos DLC Barra mod Que se descargaron No el mapa Los DLC falsos Que son mod ¿Vale? Y ahí Si lo ven Están acá ¿Vale? Uno DLC It Dos DLC Vault Tres DLC Viking El volcán ¿Se acuerdan? Y DLC North ¿Vale? Yo tengo cuatro Porque yo necesito cuatro Si ustedes necesitan dos Dos ¿Vale? Y luego van a poner El mapa de Argentina ¿Cómo se pone el mapa Argentino? Vale En el Euro Truck Funciona al revés Que el mundo real ¿Vale? Parece Argentina esto Funciona todo al revés Primero ponen el cuatro Luego ponen el tres Luego ponen el dos Y luego ponen el uno Ya está Listo Listo ¿Vale? Ah Y después si quieren poner Sus otros mods ¿Vale? Ponen El Beautiful Warm Up Después ponen El asiento Con más amortiguador Ponen el mod Del gallinero Para tener gallinas Adentro del camión ¿Vale? O no sé O se compran El mod De tener un gorrito De béisbol Me da igual El mod que tengan Confirman ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa? El logo ha cambiado Porque les van a meter Los logos de Argentina ¿Vale? No sé si cambia Los camiones No creo ¿Vale? Y ahora Antes de decirle crear Por favor Muy importante con esto Antes de decirle crear Me vienen acá Y ponen el mapa Seibo El mapa Seibo ¿Vale? No me pongan el mapa De Europa Porque si no No van a poder jugar Con Argentina Vamos a decirle crear A la guacha esta ¿Vale? Crean Esto lo omiten Esto lo omiten ¿Vale? Y ahora Les pregunta ¿Dónde quieren empezar? Este es el mapa Argentina ¿Vale? Y tengo que aclarar Una cosa Muy importante ¿Vale? Este mod Está en proceso En proceso De actualización Se va actualizando Día tras día Semana a semana Mes a mes Año tras año No, si es año tras año No jueguen más Porque esto Va a ser una mierda Pero se actualiza regularmente Entonces van agregando ciudades Van mejorando cosas Van poniendo link Lo que no se hace en Argentina Se hace en el juego ¿Vale? Entonces ahora ustedes van Y eligen donde quieren ¿Eh? Varadero Zárate ¿Eh? Río Cuarto ¿Eh? ¿Qué es esto? No sé Huinka Nunca estuve ahí ¿Vale? Santa Rosa Bahía Blanca Punta Alta ¿Eh? Y la Concha de la lora ¿Vale? Tres arroyos ¿Vos querés salir en tres arroyos? Pues nada Le das a tres arroyos Que sale de tu capital Y le das confirmar ¿Deseas residencial? No Porque yo ya soy un tipo experimentado ¿Para qué voy a hacer tutorial? Si yo puedo conducir Con los ojos cerrados ¿Sí, no? Pero bien ¿Han visto? Así de sencillo Lo explico así Porque hay gente Que a lo mejor no lo sabe ¿Eh? Y aquí estamos Pues nada Ponemos en marcha Nuestro vehículo ¿Eh? Con caja automática Si así lo desean ¿Eh? Nos abren la puerta ¿Vale? Nos abren la puerta Y nos vamos a la concha de la lora Ya chocamos Porque hemos llevado algo que no mire ¿Vale? Pues nada Ya estamos chicos Ya estamos Esto es así de sencillo ¿Vale? Esto es así sencillo No hay más No hay más truco ¿Vale? Espero que no haya ninguna duda Que me pongan en el chat Ay Sergi Pero la parte donde dijiste que no Tira para atrás el video Y me volvés a mirar Creo que está bastante claro No me voy a enrollar más Porque si no me voy a convertir en persiana Le mando un besito a todos Espero que disfruten De la descarga De mi explicación Y del jueguito Ya me dirán cosas Adiós gente bonita Chau